Dios, te lo pido por favor, te lo pido que me ayude, no sé qué hacer ya, no sé qué hacer, este amor me está debilitando mi vocación. Hágase cargo, está celoso, porque aunque usted me quiera lejos, aunque elija a Dios, usted está celoso de su hermano, pero dígalo. No puedo ni siquiera imaginarte con otro hombre, no tenés que pedirme perdón, y que no te diga nada y que no te demuestre, quiere decir que no sufra y que no viva partido del medio. Madre nuestro que estás en los cielos, tiene que haberlo, ¿cierto? Yo no, no, yo no quiero, yo sé que no tengo que ser egoísta, es quererlo para mí. Y recién mientras lo escuchaba, me di cuenta que Dios lo eligió primero, y lo bien que hizo. Tomá, ya estoy libre, hablemos. Ay, no sé cuánto tiempo más voy a poder aguantarme, monseñor. Es lo primero que pienso cuando me levanto, y es lo último que pienso antes de acosarme. Y no duermo hace muchos días. Se te ve en la cara. Que ella es... Ella es todo. Su risa, su forma de ser, su alegría, su picardía, su rebeldía, me, me, me... No podés seguir así, hijo. Hijo, te vas a enfermar. Ya estoy enfermo. Estoy enfermo, tengo la peor enfermedad de todas. Tomás, estoy enamorado. ¿Vos te das cuenta de lo que me estás diciendo, Tomá? Yo ya sé que mi palabra me condena, monseñor. Pero no puedo hacer nada. No puedo dejar de decirlo, no puedo evitar gritarlo. Le juro que intenté, intenté, dice todo, usted lo sabe. No, no puede frenar. Ella me hace sentir tan pleno. ¿Tan pleno como Dios? No lo sé. Lo que sé es que esa plenitud me aleja de lo que siempre quise. Servir a Dios. Amo a Dios y la amo a ella. Y me condeno por no poder dividirme en dos. Tenés razón. Estás en una disyuntiva. Y si no tomás una resolución, te condenás de por vida. Dentro de mi desesperación llegué a pensar que esto fue una prueba que me puso el Señor. Para poner en jaque mi vocación. Dentro de mi soberbia pensé que lo iba a poder superar, pero no pude. No puedo. Ella se volvió tan esencial como el aire que respiro. No se puede amar a Dios y traicionarlo al mismo tiempo, Tomás. Padre. Disculpe. Lo están buscando en el barrio. ¿Qué pasó? Parece que hay bardo. El subcomisario está intentando llamarlo a usted y ahora llamó a la madre. Va a tener que ir. Bueno, ahora voy. Andá yendo. Ahora voy a esquí. Gracias por avisar. Tenés que ir. ¿Ves? Parece que Dios te está señalando el camino. Ese es tu lugar. El barrio, la obra, tu proyecto. Ahí haces mucha falta. Es muy importante lo que podés hacer. Y además eso te ayuda a no pensar todo el tiempo, a no dar vueltas alrededor de tus dudas. Hay que parar a veces un poco, la maquinita esa, ¿eh? Para ver las cosas con más claridad. Le hablo de ti, de este dolor, es imposible vivir sin tu amor. Si pudiera abrazarte, en mis sueños besarte, en silencio poderte decir. Gracias por ver el video